Para quienes conocemos la lucha libre mexicana, el nombre de Cyber King o Silver King, pues nos recuerda el Consejo Mundial de Lucha Libre y al ser hermano de Dr. Wagner Jr. Él es el hijo del gran Dr. Wagner de los años 60, de los 50, de los 70, todavía parte de los 80 y desafortunadamente durante una función de lucha libre en Londres, allá en Inglaterra, pues falleció. Hay un video por ahí que lo andan difundiendo y la verdad pues no quisiera yo compartirlo por respeto a la familia, amigos, compañeros. Entonces prefiero mejor dar la nota y si alguien quiere ver el video, ahí está, a donde lo busquen, ahí por aquí creo que lo tiene la jornada, si ustedes lo quieren ver adelante. Pero yo no lo voy a difundir para ya no generar más morbo. El luchador mexicano de nombre César González, que también salió en una película, me parece que la de Nacho Libre, como el gran Ramsés, mejor conocido como Cyber King o Silver King, murió este sábado durante la función en esa ciudad al ser víctima de un paro cardíaco mientras se enfrentaba a Juventud Guerrera. El lugar donde se dio esta lucha, esta función de lucha fue el Roundhouse de Londres, fue el escenario que se vistió de luto cuando Cyber King ya no respondió en el ring, en lo que sería la última contienda en la carrera del hermano de Dr. Wagner Jr. La lucha parecía desarrollarse a buen ritmo, incluso Cyber King castigó a Juventud Guerrera y lo puso con la espalda contra la lona y fue lo último que hizo, pues quedó apoyado en cuatro puntos y ya no pudo levantarse. Este es el video que les estaba mencionando. Incluso, el hijo de Fuerza Guerrera, para quienes lo conocen en los años 90, lo trató de levantar sin éxito, por lo cual le conectó una patada al pecho antes de buscar ponerlo con la espalda contra la lona, algo que logró instantes después para que el referee contara los tres segundos de rigor y festejara su victoria. Cyber King quedó detenido en la lona y pasaron casi dos minutos para que llegaran en su auxilio. Fíjense, una de las cosas curiosas, tardaron en reaccionar, sabiendo que hay un antecedente, compas, un antecedente de lo que le ocurrió al hijo del perro Aguayo. ¿Se acuerdan que en una lucha contra Rey Misterio y no me acuerdo quién más? No reaccionaban, no reaccionaban y al único que reaccionó fue Conan. ¿Se acuerdan de Conan? Fíjense, en un lugar, siendo Londres, Inglaterra, o sea, de primer mundo, vamos a decirlo así, no pudieron auxiliarlo inmediatamente, no pudieron darse cuenta. A lo mejor pudo haber cambiado esos minutos, desafortunadamente. Dicen que ya nada se pudo hacer y perdió la vida para que el mundo de la lucha libre, aquí ya me llegó el mensaje, se vistiera de luto este sábado. De 51 años, Silber King perteneció al Consejo Mundial de Lucha Libre y también trabajó con AAA. Con más de 30 años como luchador profesional, pues en paz descanse. Este grandioso luchador que tuvo una participación en una película de Hollywood, Nacho Libre, donde salió Jack Black y por ahí Ana de la Reguera me parece, como la monja. Y pues bueno, qué desafortunado es esto, ¿verdad? Pero esos minutos que pudieron haberle por lo menos intentado salvar la vida, a lo mejor estaríamos diciendo, está hospitalizado, está luchando por su vida, pero no. Dejaron pasar varios minutos sin darse cuenta de lo que estaba pasando, teniendo el antecedente del hijo del perro aguayo. Pero ahí les dejo, compas, qué triste, qué triste tener que dar estas notas. Y la lucha libre tienen que hacer algo ya, porque lo del perro aguayo, supuestamente que sí, que iban a tener los protocolos de seguridad, de auxilio y cual. No pasó nada, compas, pero bueno. Saludos, compas.